Bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante la ONU pide a RD que se repeten los derechos humanos de los haitianos bueno señores ya si es verdad que esto se está poniendo color de hormiga antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo la ONU pidió este miércoles a la república dominicana así como a cualquier otro país que repete los derechos humanos de los haitianos que buscan mejorar su vida en otros lugares y evite las deportaciones forzosas el portavoz de la secretaría general stefan duharry respondió a una pregunta sobre esas deportaciones forzosas de haitianos desde la república dominicana a lo que respondió no queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro la organización internacional de migración publicó el pasado febrero que en ese mismo mes había habido 9 mil casos de migrantes haitianos devuelto a la fuerza desde países vecinos y de ellos un 95 por ciento procedientes de república dominicana buenos señores ya ustedes se pueden ir imaginando por dónde viene la cosa ay 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 buenos señores y en otras noticias vayan preparándose porque ahora sí es verdad que vienen informaciones que te van a dejar con la boca abierta gif y lee no acepta recomendación de caricom sobre haití y llama a la desobediencia él es líder rebelde haitiano gif y lee rechazó el acuerdo propuesto por la comunidad del caribe caricom que busca establecer un consejo presidencial para dirigir una transición y llevar a cabo elecciones en haití gif y lee dijo que la comunidad internacional a través de caricom ha decidido ridiculizar al pueblo haitiano estas declaraciones fueron difundidas en un vídeo compartido en las redes sociales y ampliamente reportado por los medios haitianos incluyendo la novelista en el vídeo gif y lee acusa a la comunidad internacional de ser la arquitecta de todos los males de haití y llama a los haitianos a movilizarse en contra del acuerdo de caricom argumentando que dicha entidad no tiene autoridad para elegir quién lidera el país buenos señores ya ustedes se pueden ir imaginando cómo es que están las cosas en el vecino país guau pero ahora vamos con las noticias de aquí de la república dominicana así que prepárense porque ahora sí es verdad que vienen informaciones super picante señores tremendo discurso el que acabó de dar el presidente de la república luis abinader en una entrega de títulos recuerden ustedes que el presidente ahora se ha dedicado a darle títulos a las personas que no tienen personas que tenían más de 10 años viviendo en sus hogares sin un título y ahora el presidente se ha encargado de esos señores yo quiero que ustedes escuchen ese discurso que dio el presidente y luego dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta así que dale me gusta a este vídeo que es completamente gratuito muchas gracias a todos amigo duarte méndez de la unidad técnica de titulación senador antonio tavera que está aquí presente el ministro de la pre de administrativo de la presidencia y gor alcalde manuel jiménez alcalde electo dio astacio burgos gómez guillermo garcía entro pérez mirambó los diputados que nos acompañan aquí pero especialmente todos ustedes que están aquí hoy que junto con el gobierno empieza un cambio importante en sus vidas y debo confesarles ahora que estamos casi en familia que aún después de casi cuatro años y decenas de actos realizados como este en todo el país cuando veo en agenda una nuevo acto de titulación me emociono y se me alegra la semana y siempre quiero estar aquí porque amigos y amigas en estos actos es donde veo el verdadero rostro de la política útil donde cambiamos la vida donde es un acto de justicia donde es un acto de agradecimiento y siempre digo que trabajamos por y para ustedes única y exclusivamente y en estas entregas de títulos es donde mejor lo ponemos en manifiesto recientemente estuve en este populoso sector en la entrega de certificados de títulos de la fase 1 del proyecto el tamarindo que fue el pasado jueves 18 de enero de mismo año y ahí se entregaron un total de 4 mil 251 títulos y hoy vuelvo y volveré las veces que haga falta para que todos los vecinos de esta zona tengan garantizado sus derechos y tengan la tranquilidad de su título hoy estamos titulando son viviendas y solares que se encuentran en diversos sectores y yo quiero que cuando menciono un sector ustedes separen dónde están los del tablazo el tablazo dónde está méxico lindo méxico lindo allá dónde está márgara 1 y 2 muy bien y dónde está el kennedy 1 y 2 muy bien todos estos son de este municipio de santo domingo este por eso las labores de la unidad técnica ejecutora de titulación de terreno del estado abarcaron hoy un total de dos mil doscientas treinta y siete viviendas y solares del proyecto de titulación tamarindo 2 pero yo quiero que escuchen bien y padre escuche bien esto y los presidentes de juntas de vecinos pastores evangélicos que estén aquí también hoy estamos entregando mil ciento treinta y por qué no los dos mil ciento porque todavía hace falta que las diferentes familias se pongan de acuerdo a ver a quién se le entrega la titulación y yo les pido a usted padre a los pastores evangélicos a los presidentes de juntas de vecinos que puedan mediar para que entre las familias y puedan acordar a quién ponerle el nombre de ese título y nosotros poder entregárselo porque los demás lo tenemos ahí listo para entregar hasta que cada una de las familias se pongan de acuerdo y diga el nombre a quién se le va a entregar que no lo podemos decidir nosotros tienen que decidirlo las diferentes familias pero hoy estamos impactando positivamente alrededor de ocho mil novecientas personas pero estas no son simples cifras sino que son el reflejo de mucho esfuerzo de esperanza y de futuro que hoy se consolida y a ustedes me dirijo aquí a los presentes para decirles que ya hoy hoy desde que ustedes entraron aquí hoy ya ustedes son propietarios de pleno derecho hoy ustedes tienen salen con sus títulos sus hogares que eran suyos de hecho ahora están respaldados por la fuerza de la ley y podrán entonces empezar nuevos caminos como dijo aquí en el video hacerle un techo arriba para uno de sus hijos pero hoy tienen ya todos los beneficios de la propiedad inmobiliaria titulada tales como la seguridad jurídica de su vivienda el incremento del valor de sus inmuebles hoy vale dos veces más de lo que ustedes entraron aquí hoy con su título y podrán en lo adelante acceder al crédito formal a través de las entidades financieras del mercado entre otros beneficios no tienen que ir donde una persona que le cuesta mucho más en intereses que lo que le cuesta a través de un banco o una asociación por eso por todos estos beneficios es que estamos desarrollando este proyecto de titulación sin descanso en todo el país y desde el primer día reafirme el compromiso que tiene este gobierno en colocarlo a ustedes a las personas a las familias en el centro de las políticas públicas siempre lo he dicho y lo voy a reiterar hoy esta es la mejor y verdadera política esta es la que reconoce el derecho de la gente estos son los actos que distribuyen riqueza que dan seguridad pero que sobre todo construye un nuevo horizonte a miles de personas y de familias felicidades a todos los que reciben su título hoy disfruten hoy de lo que es suyo de lo que es suyo busquen en esta nueva etapa de su vida el bienestar y la felicidad que se merecen y no olviden nunca que estamos trabajando para ustedes que este es su gobierno y que siempre los acompañará en ese camino con hechos y con derechos que Dios los bendiga a todos y a todas palabra del excelentísimo señor presidente de la república vamos a llamar para que acompañen al presidente de la república al señor Igor Rodríguez al señor Duarte Méndez al señor Rafael Burgos al señor Antonio Taveras y a Dio Astacio porque el presidente inicia inmediatamente la entrega de los títulos de propiedad y de inmediato la primera beneficiaria Andrea Ibelice Cuevas doña Andrea Ibelice recibe de manos del excelentísimo señor presidente constitucional de la república dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona su título de propiedad queremos agradecer a don Manuel Mota un héroe indudable del deporte dominicano quien nos ha cedido este terreno para esta actividad a don Manuel Mota el billiger dominicano muchísimas gracias Yolanda Soriano Ramírez Yolanda Soriano Ramírez recibe su título de propiedad de manos del excelentísimo señor presidente de la república continuamos Salvador Belén Sánchez Salvador Belén Sánchez el próximo titulado Nicolás Moreno Núñez es la próxima persona que de manos del excelentísimo señor presidente constitucional recibe su título de propiedad yolanda Soriano Ramírez yolanda Soriano Ramírez